Hola, feliz día para todos, bienvenidos una vez más a Maru Love, yo soy Raquel Vargas y el día de hoy vamos a hacer un proyecto súper súper lindo, se trata de nuestro lindo cohete Amigurumi que además es sonajero, sé que les gustó muchísimo en el blog, así que voy a aprovechar para compartirles también el vídeo tutorial para que no se pierdan el paso a paso, ya mismo pongan agujas e hilo y manos a la obra para iniciar con este lindo proyecto. Vamos a iniciar por la base de nuestro cohete, realizaremos primero una cadeneta y vamos a realizar un aro mágico de 7 puntos bajos, esta primera etapa la basecita la dejaremos en espera mientras realizamos el cuerpo para luego unirlo, bueno ya cerramos nuestro arito mágico y comenzamos con nuestra segunda fila, vamos a realizar 7 aumentos, es decir, un aumento en cada punto de base de nuestra primera fila, al final tendremos 14 puntos bajos aquí podemos aprovechar para colocar nuestro marcador de puntos e iniciar ya con nuestra tercera fila donde vamos a realizar un punto bajo y un aumento por toda la vuelta, un total de 7 veces, vamos a realizar este proceso, un punto bajo, un aumento y al final tendremos 21 puntos bajos 2 puntos bajos, soltamos nuestro marcador de puntos, hacemos nuestro último aumento e iniciamos con nuestra cuarta vuelta, en esta oportunidad haremos 1, 2 y 1 aumento y continuaremos así por toda la fila, haciendo 2 puntos bajos y 1 aumento, para tener al final un total de 28 puntos bajos, esta será nuestra última vuelta de la base y terminaremos con un punto deslizado, como les indicaba al comienzo, dejamos esta basecita en espera y continuamos con el cuerpo de nuestro coelho, vamos a iniciar por la punta del cohete, iniciaremos ahora con un aero mágico de 6 puntos, en este caso he utilizado tonos grises, cerramos muy bien y vamos a continuar realizando 6 aumentos, es decir un aumento en cada punto de base de esta primera fila 6 aumentos, ya terminamos nuestra segunda vuelta y vamos a pasar a nuestra tercera fila, podemos ayudarnos con nuestro marcador de puntos para no perder inicio y fin de cada vuelta y vamos a realizar 2 puntos bajos y 1 aumento, esto lo vamos a repetir 4 veces para tener al final un total de 16 puntos bajos. 6 aumentos, aquí ya estamos terminando, soltamos nuestro marcador de puntos y hacemos nuestro último aumento de esta vuelta, 6 aumentos, aquí ya vemos como se nos va curveando un poquito, se nos va volviendo más cóncavo, vamos a iniciar nuestra siguiente vuelta donde realizaremos 3 puntos bajos y 1 aumento, y esto lo realizaremos por toda nuestra vuelta para tener un total de 20 puntos bajos. 6 aumentos, en nuestra quinta vuelta vamos a realizar 4 puntos bajos y 1 aumento, y así durante toda la vuelta vamos a realizar 4 puntos bajos y 1 aumento, 6 aumentos, en nuestra quinta vuelta, repetiremos esto 4 veces para tener al final un total de 24 puntos bajos. 6 aumentos, en nuestra quinta vuelta, repetiremos 3 puntos bajos y 1 aumento, 6 aumentos, en nuestra quinta vuelta, repetiremos 3 puntos bajos y 1 aumento, 4 veces, ahí vemos cómo va quedando 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento y al final de esta vuelta tendremos 28 puntos bajos. Hacemos nuestro último aumento y colocamos nuevamente nuestro marcador de puntos. Ahora para la fila 7 y 8 vamos a trabajar sin aumentos, es decir un punto bajo en cada punto de base. Ya estamos terminando nuestra vuelta número 8. Que en este caso será nuestra última vuelta de la punta de nuestro cohete. Aquí vamos a terminar con un punto deslizado y vamos a cortar y rematar. Ahora vamos a tomar la lana de color blanco y esta primera fila de blanco la vamos a trabajar tomando únicamente el bucle trasero de nuestro punto de base. Ahí podemos verlo. Tomamos nuestro bucle trasero o la hebra trasera haciendo un punto bajo en cada punto de estas filas. Vemos cómo nos va quedando esta especie de venita. Haremos dos filas más sin aumentos, en este caso trabajando el punto bajo tradicional. Y estamos terminando ya nuestra vuelta 11. Ya estamos terminando nuestra vuelta 11. E iniciamos nuevamente con unos aumentos. 6 puntos bajos. Para nuestra vuelta número 12 vamos a realizar 6 puntos bajos y un aumento. 6 puntos bajos. Al final tendremos 32 puntos bajos. 6 puntos bajos. Ahora desde nuestra fila 13 hasta la 17 vamos a trabajar sin aumentos. Es decir, haremos 5 vueltas sin aumentos. Aquí ya adelantamos un poquito el trabajo. Y estamos terminando nuestra vuelta número 17. Haciendo un punto bajo en cada punto de base. 12 puntos bajos. Para nuestra vuelta 18 vamos a realizar 6 puntos bajos y una disminución. 12 puntos bajos. Esto lo vamos a realizar durante toda la vuelta. Y al final tendremos 28 puntos bajos. Estamos terminando. Terminamos, y vamos a realizar nuestra siguiente vuelta. sin cambio alguno, es decir, realizando un punto bajo en cada punto de base al final con un total de 28 puntos bajos. Al final de esta vuelta vamos a terminar con un punto deslizado. Ya vemos que nos va empezando a tomar formita. Vamos a pasar ahora al color rosa en este caso porque pues estoy haciendo para niña pero ustedes pueden tomar el color que más les guste. Vamos a realizar con rosa claro un punto bajo en cada punto de base. Así vamos a trabajar por todo alrededor de nuestro cohete durante tres vueltas. De la 20 a la 22, vamos a trabajar en este tono rosa haciendo un punto bajo en cada punto de base. Ya estamos llegando al final de nuestra vuelta número 22 y vamos a terminar esta vuelta con un punto deslizado y remataremos nuevamente para cambiar el color. Terminamos con nuestro punto deslizado. siempre escondemos bien nuestra hebra, rematamos cada uno de nuestros hilos para evitar que se pueda salir algún hilo por allí. Ahora vamos a tomar nuevamente el blanco un punto bajo en cada punto de base. Tendremos al final nuevamente 28 puntos bajos y terminaremos uniendo nuestro inicio y final de esta vuelta en blanco con un punto deslizado. Cortamos y ocultaremos muy bien este hilo que nos resta. Tratamos muy bien y tomaremos nuevamente el gris. En esta oportunidad vamos a iniciar haciendo puntos deslizados por toda nuestra vuelta. Los haremos sin que nos queden demasiado justos, es decir, con una tensión leve haciendo un punto deslizado en cada punto deslizado en cada punto de base. Al final de la vuelta levantaremos una cadena y vamos a realizar puntos bajos pero vamos a verificar o a poner especial cuidado punto deslizado en que nuestra aguja atraviese ese punto deslizado que acabamos de realizar en la vuelta anterior. Y así vamos a hacerlo y a trabajarlo por toda la vuelta. Nuevamente nos dará un total de 28 puntos bajos. Ahora vamos a tomar nuestro zonajero y lo vamos a ubicar en la base de nuestro cohete. Es el momento en el que podemos empezar a rellenar. Vamos a aplicar muy buen relleno. Y tenemos también nuestro segundo zonajero, en este caso planito. Yo lo voy a colocar en la parte final antes de terminar de cerrar la unión con nuestra base. Ahora vamos a tomar la base junto al cuerpo de nuestro cohete y como pueden observar vamos a tomar los puntos finales de ambas, tanto de la base como de nuestro cohete y vamos a unir. Pero en esta oportunidad vamos a hacerlo realizando un punto bajo en cada punto de base, tomando siempre por supuesto las dos caritas. Cuando ya estemos cerca a finalizar nuestro cierre, vamos a verificar que tengamos el relleno suficiente, que lo queramos de la tensión suficiente y a colocar nuestro zonajero planito en la base. Aquí yo voy a colocar un poquitín más de relleno y ahora sí voy a ubicar nuestro zonajero, ahí van a ver, siempre pegadito a la superficie para que tenga un mejor sonido. Si lo dejamos entre el relleno, es muy posible que se nos opaque el sonido y que no se sienta muy bien al utilizarlo. Ya luego de haber definido la posición de nuestro zonajero, terminamos de cerrar nuevamente realizando puntos bajos. Aquí está nuestro último puntito y terminaremos con un punto deslizado. Ahí vemos, vamos dándole por mitad y vamos a cortar, a rematar nuestro hilo y a esconder por supuesto las hebritas restantes que nos queden. Vamos a esconder muy bien, muy bien estas hebritas y vamos a dejar en pausa nuestro zonajero para continuar con las turbinas o propulsores. En este caso realizaremos tres y vamos a iniciar con un aro mágico de seis puntos bajos. Aquí podemos dejar una hebrita larga al iniciar nuestro aro mágico. Ya tenemos nuestros seis puntos y al cerrar vamos a verificar que el hilo sobrante de este primer aro mágico nos quede hacia adelante, ya que esto nos va a permitir manipularlo más adelante. En nuestra segunda fila vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Esto lo vamos a repetir tres veces y vamos a obtener así nueve puntos bajos. Vamos dándole la formita y colocamos nuestro marcador de puntos para no perder el inicio de la vuelta. Nuestra tercera y cuarta fila las vamos a hacer sin aumentos realizando un punto bajo en cada punto de base. Tendremos así nueve puntos en cada una de estas dos filas. Aquí ya estamos terminando con nuestra fila número cuatro. Retiramos nuestro marcador de puntos, hacemos este último puntito y vamos a terminar haciendo una última vuelta de puntos deslizados por toda la fila. Esto para que le dé un mayor grosor y un mejor soporte a este final que no se nos vaya a perder la forma tan fácil. Perfecto, terminamos, nuevamente cortamos, escondemos nuestra orita y rematamos. Así lo vamos a hacer tres veces. Aquí esconderemos muy bien nuestro hilito y lo vamos a perder. Hacemos un nudito bien fuerte. Y llevamos nuestro hilo hacia el final y luego lo cortaremos. Ya tenemos aquí nuestras tres turbinas listas para unir a nuestro zonajero. Si queremos asemejar el fuego podemos utilizar retales de hilos naranjas y amarillos. En este caso esos fueron los tonos que yo seleccioné. Corté varias hebritas de aproximadamente entre 15 y 20 centímetros. Haremos un nudito ciego, un nudito básico bien apretadito. Y luego esta misma hebra la vamos a pasar y uniremos a la base de nuestro cohete. Haremos este mismo procedimiento con las tres turbinas o propulsores. Con ayuda de nuestra aguja lanera nuevamente vamos a unir las turbinas a la base. Podemos hacerlo la unión entre nuestra segunda y tercera vuelta. Allí vamos a pegar muy muy bien. Vamos a hacer varias pasaditas para no tener riesgo alguno de que se nos suelten. Y si queremos que se nos mantengan paraditas podemos hacer esta pequeña costurita en el cuerpo de la turbina para que se mantenga unida a las otras y no se nos vaya a abrir. Escondemos muy bien nuestras hebras y siempre cortamos el excedente. Podemos cortar las hebritas que van a ser nuestro fuego tan largos como lo queramos. Podemos cortar la ventana. En este caso utilicé verde menta y vamos a iniciar con un aro mágico de seis puntos bajos. Continuaremos haciendo seis aumentos en nuestra segunda vuelta. Para un total de doce puntos bajos. Nos ayudamos de nuestro marcador de puntos nuevamente. Y continuamos realizando un punto bajo y un aumento en nuestra tercera vuelta. En esta oportunidad hacemos seis repeticiones de cada uno de estos aumentos para tener al final 18 puntos bajos. Terminamos como siempre con un punto deslizado y escondemos nuestra hebrita. Con el hilo gris vamos a realizar un punto deslizado en cada uno de nuestros puntos finales. Entonces vamos a hacer 18 puntos deslizados. Esto nos va a dar la sensación del marquito de la ventana. Y así queda nuestra ventanita. Ya estamos cada vez más cerca de terminar nuestro cohete. Hacemos muy buen nudito. Y dejamos nuestra ventanita lista. Iniciaremos con las últimas piezas que nos faltan. En este caso las aletas o alerones. Las estoy haciendo en un tono rosa más oscurito. Iniciando con un aro mágico de seis puntos bajos. Al igual que con las turbinas, voy a dejar nuestro hilo sobrante de este aro inicial hacia adelante. Hacemos nuestra segunda vuelta nuevamente con seis puntos bajos. En nuestra tercera fila vamos a hacer dos puntos bajos y dos aumentos. Y luego dos puntos bajos adicionales. Para obtener ocho puntos bajos. En nuestra cuarta vuelta la haremos sin aumentos con un total de ocho puntos bajos. Nuestra quinta vuelta haremos uno, dos, tres puntos bajos y dos aumentos. Con seguidos de tres puntos bajos adicionales. En esta vuelta tendremos diez puntos bajos y en la siguiente trabajaremos sin aumentos. Es decir, diez puntos bajos nuevamente. En nuestra séptima vuelta vamos a trabajar haciendo cuatro puntos bajos, dos aumentos y cuatro puntos bajos. Para un total de doce puntos bajos. Vemos ya como nos va tomando la formita de un triángulo. En nuestra vuelta ocho trabajaremos sin aumentos haciendo doce puntos bajos. En nuestra vuelta número nueve vamos a hacer cinco puntos bajos, dos aumentos y cinco puntos bajos. Realizaremos una siguiente vuelta con catorce puntos bajos, es decir, sin aumentos. Esta sería nuestra vuelta número diez. Vamos a doblar en la mitad nuestro proyecto y vamos a tomar iniciando solo los bucles internos y realizaremos punto deslizado. Uno y dos puntos bajos, luego tomaremos completo nuestro punto de base y vamos a realizar uno y dos puntos bajos. A continuación realizaremos un punto medio alto, nuevamente haremos un punto medio alto, y terminaremos con un punto alto. Perfecto. Como podemos ver nos va dando esa formita de las aletas o alerones de nuestro cohete. Vamos a esconder esta hebra y con esta otra vamos a realizar la unión al cuerpo de nuestro zonajero. Ya tenemos nuestra ventana y nuestros tres alerones listos y vamos a ubicarlos en el cuerpo de nuestro cohete. Para ubicarlos nos ayudaremos de alfileres y luego coseremos al cuerpo. Verificando siempre que la base del alerón coincida con el final de la base de nuestro cohete. Vamos a ubicarlas. En este caso el espacio donde colocaremos la ventana va a ser de 12 puntos bajos de distancia y los otros tendrán 10 puntos bajos. Recordemos que en esta parte de nuestro cohete tiene 32 puntos bajos. Así que realizaremos, dejaremos de espacio 12 puntos bajos y en ese espacio vamos a colocar nuestra ventana. Nos ayudaremos de los alfileres para ubicar muy bien cada una de las piezas restantes. Verificando siempre que nos queden distancias similares, que nos quede muy bien distribuido y procederemos a coser muy bien cada parte. ¡Tarán! Y así queda nuestro cohete terminado. Espero que haya sido de tu agrado, que te animes a realizarlo. Me encantaría muchísimo conocer tus proyectos. Si te gustó nuestro video, recuerda suscribirte y darle like para que podamos seguir compartiendo todos estos proyectos maravillosos. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!